En el video se ve a Doris Dara, intérprete de la banda Orreggias, caminando por la Plaza de la Constitución y haciendo una invitación en lengua de señas. Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Yo bien. Les quiero invitar al lanzamiento del disco de la banda Orreggias. Una banda muy bacán. ¿Cuándo? El jueves 28 de octubre. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. ¿Dónde? En el Valeduc, avenida Mata 129. El valor de la entrada preventa es de 3.000 pesos, pero si pagas 5.000 te damos un cassette musical. Es una fiesta inclusiva, porque hay interpretación musical en lengua de señas toda la noche. Vengan, 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 todes invitades. Las mujeres, las lesbianas, las feministas, las trans, travestis, todes, todes. ¡Nos vemos! 28 de septiembre. Preventa entrada 3.000 con cassette 5.000. En el local 4.000 entrada y 3.500 del cassette. Orreggias.com 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 Gracias.